Siempre quería hacer mi propia casa, y ya que tenía una furgo empecé a meterle madera adentro y una camita. Vivir en simple. A mí me encanta despertarme con el sol. Cuando me abro los ojos, y veo la luz, y ves colores tan bonitos, agradezco vivir. Cuanto más estoy con la naturaleza, mejor me siento. Y decir, qué belleza, el mundo. Sin tecnología, sin nada. Solo los colores, el sonido del mar, sentir el viento, y tomarme una buena cerveza. Fresquita. Y ahí acabó el día perfecto para mí. Me siento muy libre. Me siento muy libre. Me siento muy libre. Me siento muy libre.